Hola chicas y chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno ya veis que hoy estoy intentando un nuevo setting para los vídeos que es estar de pie, para ver que tal se me dais, sobre todo para la comodidad de lo que os quiero enseñar y lo que voy a hacer hoy va a ser un ejercicio para que compréis en las rebajas con éxito Básicamente lo que sustituyó este ejercicio es el no saber que ponerme a la mañana y yo sé que algunas diréis, pero tú no saber que ponerse, sí, yo no saber que ponerme y al final digo, es que acabo hecha un cuadro, o sea, tengo un montón de ropa y acabo siempre mal vestida y acabo con esta falda que nunca tengo el top para combinarle, este pantalón que no sé con qué parte de arriba ponérmela Quiero simplificar mi armario, entonces este ejercicio que os planteo hoy se parece a aquel ejercicio que hicimos ya hace casi dos años que se llama el reto de los 40 días Para comenzar este ejercicio yo lo que hice fue plantearme, a ver Belén, tú qué situaciones son las naturales en tu día a día O sea, ¿por qué situaciones pasas? Y me di cuenta que mi vida pasa por tres situaciones habituales Una es mi día de trabajo normal aquí en mi casa, un día cualquiera en el que estoy casi todo el día metida en casa excepto cuando voy a buscar a mis hijos al colegio Día número dos, los días en los que tengo que salir a hacer alguna reunión Esos días me gusta arreglarme un poquito más Tercera situación son las situaciones más de relax, por ejemplo los fines de semana pero donde tienes comidas familiares o quedas con tus amigos a cenar Entonces dije, ¿por qué no eliges unos patrones de looks específicos para esas situaciones habituales de tu día a día? Entonces el primer ejercicio que tenéis que hacer es poner por escrito cuáles son las normas habituales de vuestro comportamiento Y en cada uno de esos apartados hacer como un básico de cómo sería un look ideal para esas ocasiones Por ejemplo, para los días que me quedo en casa he establecido un esquema que consiste básicamente en llevar varias opciones Una que es pantalón, una parte de arriba tipo jersey o pantalón, una parte de arriba tipo camisa Un vestido gordito y comodito y jugar a la superposición de capas Porque a mí en casa me gusta estar muy calentita y al final acabo con varios looks chulos por capas Para los días en los que voy a salir para una visita a un cliente Las opciones que barajo es por ejemplo falda lápiz con algún jersey, alguna camisa en la parte de arriba Barajo vestidos un poquito más arreglados Por ejemplo también pantalones de estos de pernera ancha que son más estilosos y más arreglados Y también algún conjunto mono, ¿no? Pues de parte de arriba y de abajo como bien coordinados o que queden muy monos juntos Para los días en los que son más entre familiares y de amigos es una mezcla de los dos Teniendo claro en la mente esos esquemas de vestimenta Simplemente lo que tenéis que hacer es abrir las puertas de vuestro armario Y empezar a sacar aquellas prendas que corresponden a esas categorías Os voy a explicar cómo lo he hecho yo En primer lugar, por ejemplo, en mi armario nunca pueden faltar camisetas de algodón Ya os lo he dicho más de una vez, de manga larga He seleccionado varios tipos de camisa, por ejemplo algunas camisas vaqueras Esta más clarita y otra más oscura que tengo ahora mismo en el cubo de la ropa para plancha También un par de camisas de cuadros También quiero jugar con camisas estampadas Dentro de las camisas o blusas no pueden faltar Para mí son claras favoritas las camisas blancas Y camisa negra, esta y otra que tengo de pico Para mi selección de pantalones no pueden faltar mis claros favoritos Que son por un lado los pantalones vaqueros Por otro los pantalones grises y por otro lado los pantalones negros Entonces aquí ya empiezo yo a notar cosas que me van a hacer falta en mi armario Por ejemplo estos pantalones grises que veis en realidad son unos leggings Y necesito unos pantalones grises de 5 bolsillos normales y corrientes Igualmente me ha pasado lo mismo con los pantalones negros Aquí veis que tengo mis pantalones de cuero negro y estos unos leggings Pero me faltan mis pantalones negros clásicos, básicos Que me habéis visto mil veces en el blog Y la verdad es que los que tengo los tengo desgastados Ya no están en perfectas condiciones Y esa es otra de las cosas que me voy a apuntar para conseguir en las rebajas Vamos a pasar a los jerseys con este jersey de cuello vuelto Ya os he comentado que el jersey de cuello vuelto me estoy poniendo mucho esta temporada Y aquí viene otro que necesito conseguir en las rebajas Que es un jersey de cuello vuelto en negro El año pasado me hice con uno en cos negro Pero se me lo comieron las polillas Y me lo puse muchísimo, entonces ya sé que es una prenda que necesito tener He sacado también de mi armario varios de mis jerseys favoritos Este de color gris me lo he puesto muchísimo Me gustaría volver a cos y comprarme uno igual que este en negro Y luego he sacado otros jerseys que me gustan Que hace tiempo que no me los pongo Pero precisamente para darles uso Entre mis chaquetas y jerseys estos dos un poquito más originales Que salen de la norma como los que habéis visto Hasta aquí con lo que habéis visto podría crear un montón de looks para estar por casa Podría por ejemplo coger un día un vaquero, meterle una camisa vaquera para hacer un look vaquero Y añadirle por ejemplo esta chaquetita azteca Podría combinar estos leggings grises con mi jersey de cuello vuelto gris Y por ejemplo meterle para darle un poquito más de color Y así quedaría el look, veis que es un look muy cómodo para estar por casa Abrigadito pero al mismo tiempo pues tienes un punto de estilo que no es lo mismo que estar en casa Por ejemplo con pijama o con chándal Cuando una empieza a funcionar con estos esquemas de repente se da cuenta de las cosas que le hacen falta Yo por ejemplo he detectado una ahora que son chaquetas Tengo un montón de jerseys, como veis los que os he enseñado son todo jerseys Y tan solo una chaqueta abierta ¿Qué me haría falta? Pues la típica chaqueta gordita, gris o negra Que pudiera combinar con cualquiera de las camisas Siguiendo con los looks para estar cómoda en casa He elegido unos vestiditos que me encantan porque son muy gorditos Este vestidito gris, este otro vestidito Y este otro vestidito de revolt clothing también de rayas que con unas medias gorditas y unos botines Me viene genial para estar en casa Vamos a pasar ahora con esos looks que tienen que ser un poquito más arreglados Y los que tengo realmente dificultad y me he dado cuenta que realmente no tengo opciones muy buenas Vamos a comenzar con esta falda, por ejemplo una falda lápiz Que es una falda que me compré pero luego no tengo cosas para combinarlas Entonces lo primero que se me ocurre es combinarlas con jerseys que quedaría muy mono Por ejemplo me lo he puesto más de una vez con este jersey gris Por ejemplo esta otra faldita también me iría muy mona con este otro jersey Luego por supuesto están todas las opciones tanto para esta falda lápiz como esta otra que también me gusta mucho de cuero negra Que sería combinarlo con blusas ¿Qué pasa? Que cuando combino faldas lápiz o este tipo de falda con blusa Me veo muy arreglada, o sea realmente no me veo mi estilo Entonces me he dado cuenta que para estas faldas lo que me hace falta en la parte de arriba Son tops de manga larga, es decir tops que sean un poquito más abrigados para el otoño y el invierno Que sean un poquito más arreglados y que no sean blusas Continuamos por ejemplo con esos vestidos que necesito que sean especiales para las reuniones de trabajo Uno es este vestido que me compré el año pasado en costo Otro vestido que está muy bien pero quizá a veces un pelín corto para reuniones Me hacen falta vestidos, vestidos un poquito cortitos que son los que más a gusto llevo Vestidos por ejemplo con algún estampado porque justo coincide que tengo dos vestidos que podrían funcionar Pero los dos son negros, es posible también de manga larga porque los dos que tengo son de manga corta Y entonces ahora en invierno siempre sí que me pongo por debajo Con lo cual a mi lista de las rebajas están los vestidos urgentemente un poquito más arreglados y más alegres Conjuntitos monos que os decía coordinados por ejemplo ahora mismo tengo este que es una monada Me gusta un montón pero no estaría de más tener algún otro conjuntito coordinado O algún pantalón más arreglado con un toque que le fuera un poquito a juego Y por último esos pantalones de pernera ancha necesito unos porque los que tengo son de un tejido muy fino Y ahora para el invierno hace un pelín de frío entonces prefiero unos más invernales Por supuesto dentro de mi indumentaria sobre todo para hacer esos looks más arreglados para reuniones Hay que incluir las americanas Yo tengo muchas americanas pero he elegido las que creo que son mis favoritas Esta clásica boyfriend que me la habéis visto mil veces en el blog Su compañera prima hermana en negra Incluyo también esta americana un poquito más arreglada que esta por ejemplo Me podría servir para esas salidas con amigos, cenas con amigos y familia Y esta otra cazadora de cuero blanca Esta adquisición reciente que ya os la he enseñado que me está encantando Una vez que hacemos ese ejercicio que comienza en establecer esas situaciones de tu estilo de vida Para las que necesitas ir vestida Segundo sacar esa ropa que tienes tú del armario Y ponerla, ordenarla para esas situaciones Y ir pensando en ciertas combinaciones sin ponerte la ropa y tal Sino simplemente sobre un rack, por ejemplo yo recomiendo estos de Ikea Que no sé si cuestan como 8 o 9 euros Yo tengo 3 en casa y me van fenomenal Y de repente vais a daros cuenta de las cosas que os hacen falta Vais a coger un cuaderno Yo aquí tengo mis cosas que me hacen falta Como os digo, esto es un ejercicio que yo he hecho Y que luego estoy intentando explicarlo Pero me está rastrando un pelín complicado Y hacéis esa lista Entonces yo os voy a leer mi lista Que concluimos esto que habéis visto Como vosotros lo habéis visto vais a entender perfectamente Por qué he sacado esta lista Pantalones, necesito unos pantalones negros Unos pantalones grises Y unos pantalones anchos Un jersey negro Una chaqueta abrigadita Ya os he dicho que me iría muy bien Para todos los looks que tengo en casa Que sean con camisa por ejemplo Tops para combinar con las faldas No tengo tops de manga larga para combinar con esas faldas Un vestido estampado para reuniones O un vestido con más gracia, con más luz, más divertido Algo de color De repente me he dado cuenta cuando he mirado esto Y digo, pues si no tengo yo color aquí En mi día a día, ¿no? El jersey más colorido que tengo es este Y luego también tops arreglados para salir Me he dado cuenta que para esas reuniones O cosas con familia y amigos No tengo tops Lo que os digo Me urgen los tops en general, ¿no? Una vez que tenéis vuestra lista de cosas Para comprar en las rebajas Ya vais a ir a las rebajas súper enfocadas Intentando evitar todo tipo de distracciones Y un último consejillo que os daría yo Es que en la medida de lo posible Para que las compras sean lo más exitosas posibles Que hagáis las compras desde casa Utilizando las páginas de venta online Y lo digo porque las páginas de venta online Están genial Porque tenéis los buscadores, ¿no? Ponéis pues pantalón, color negro, talla, no sé qué Y te aparecen las opciones ahí Vamos a terminar con el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este ejercicio Que lo pongáis en práctica Si os ha gustado, deditos para arriba Os pido también que me sigáis en mis redes sociales Y os dejo ahora con otros dos vídeos El primero de los vídeos es el famoso vídeo Del reto de los 40 días Donde os enseño a multiplicar vuestros looks Simplificando vuestro armario Y en el siguiente de los vídeos Os voy a dejar con los 10 imprescindibles Que marcamos al comienzo de este otoño Para que también os guíen en la compra de la rebaja Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!